Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carloan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente. Y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Castlevania Circle of the Moon. Y bueno, estamos aquí en la pantalla, en la habitación de guardado. Quedamos, vean cómo vamos en el mapa, estamos por acá. En el episodio anterior descubrimos varias zonas, descubrimos varios ítems. Y bueno, avanzamos un poco, no enfrentamos todavía a ningún enemigo, pero avanzamos bastante en el gameplay. Quedamos por aquí en una nueva área, creo que es la capilla, estamos como por la capilla, algo así. Y bueno, vamos a salir allá de una vez al ruedo para avanzar en este gameplay. Bueno, estamos acá en unos fantásticos gráficos de esta capilla, se ven muy bien, unos vitrales ahí al fondo. Y bueno, aquí tenemos una... bueno, aquí subimos de nivel, excelente. Eso está muy bien. Subimos de nivel acá. Bueno, vamos a seguir por acá, vamos a explorar toda esta zona entonces para arriba. Pero tengo curiosidad porque hay una zona por acá... Ah, no, no podemos avanzar por acá. Por acá no podemos avanzar todavía, está en negro. Pero bueno, entonces vamos a enfrentar estas espadas que... A ver, parecen ser... Ahí vamos. Y vean el fondo de esta parte, se ve magnífico. Me parece muy bien, o sea, para la consola, una consola como la Game Boy Advance, hizo muchísimo con estos juegos mitroidvánicos. Vamos a hacerlo de esa forma. Bueno, protector de brazos, vamos a ver este ítem. Creo que teníamos uno así, pero no sé si nos colocamos dos. Vamos a ver qué pasa, sube la fuerza, baja 40. La defensa, no sube la suerte. No, no vale la pena. Vamos a seguir así como vamos. Vamos a ver esto por acá. Bueno, vamos a utilizar este látigo de espinas contra este enemigo. Ahí está, excelente. Y bueno, como subimos de nivel, yo creo que somos un poquito más fuertes. A ver, no mucho porque esta es una nueva zona y... Bueno, hay que seguir viendo por acá. A ver, hemos descubierto todo eso, sí. Y bueno, 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 ya, pero esto es raro, ¿no? Porque, a ver, ya, vamos a eliminar esto, este enemigo que está mosqueando bastante. Ah, por aquí podemos salir, así barriéndonos, pero... Esto por acá, ¿cómo salimos acá? Porque tampoco es que podemos... O sea, si llegamos acá, al parecer no podemos... Si hacemos esto, a ver. A ver. No, tenemos que volver a dar la vuelta, ¿eh? Bueno, qué broma. Bueno, pero este es rapidito por acá. Subimos por aquí. Y la música de esta parte es espectacular, ¿eh? Me encanta la música. Una música espectacular. Es que de los Castlevania siempre algo que me gusta mucho es la música. Todos los Castlevania, todos estos Castlevania, bueno, tanto clásicos como de RPG, tienen excelente música. A ver, bueno. Bueno, 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 pero entonces... Otra vez a dar la vuelta por acá. Me encanta la música de los Castlevania en general, de verdad. Desde los clásicos, que tienen una música espectacular. Díganme el Castlevania 3, que música tan espectacular. De mis favoritas, ¿eh? De mis favoritas, ¿eh? Y... A ver, bueno. A ver si me aparece otra... Alguna... Otra... Espada de esas. Este... A ver, bueno, vamos a subir allá. Ah. Y vamos a pasar tarde a este lado porque nos volvemos a caer y entonces listo, ¿no? 31, le quitamos a ese enemigo. Desde los Castlevania clásicos que tenían una música espectacular. Bueno, conseguimos un secretillo por acá. Sin querer. Conseguimos este secretillo, ¿eh? Y este es un máximo MP. Aumentamos en los puntos de magia. Perfecto. Muy bien. Tararán, tan, tan. Y ahora estos Castlevanias de RPG. ¡Conchale! ¡Uy! Tres espadas, ¿eh? Bueno, bueno. Me están quitando vida estas espadas acá. Una cantidad enorme de vida. Vamos a ver cómo hago, ¿no? Para... Joder. Me van a matar acá. A ver. Mira cómo quedamos. No sé si regresarme para el punto de guardado. Bueno, es que me da flojera regresarme. Qué flojera regresarme hasta el punto de guardado para... Para volver a subir. Porque es que, bueno, lo difícil es esto, ¿no? Ah, no habrá otro punto de guardado por acá. Acá, bueno, hay una parte de arriba y esta parte por acá. A ver qué hay. Bueno. No está tan difícil por esta zona. Es una nueva zona esto. Y también hacia arriba. Pero creo que por esta zona no podemos subir porque, fíjense. Para subir tendríamos que congelar esos enemigos, me parece. Ok, bueno, seguimos por acá. Hay que tener cuidado con... Bueno, por aquí sí podemos subir. A ver. Tan... Taran, 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 taran. Por aquí. Uy, no, no. A ese enemigo lo podemos enfrentar así. Vamos a tener que... Conchale, qué broma. Otra vez regresando al punto de guardado. Perder todo ese tiempo. Y a ver qué hay por acá. A ver. A ver que no hay nada. No, otras espadas allá. Bueno, voy a tener que regresarme rápidamente. ¿Qué voy a hacer? Al punto de guardado. Porque no podemos ir así porque vamos muy desahuciados. Y ahí está. Recargamos. Bueno, no fue tan... Tan lento. Pero... Joder. Ahora, estas espadas. No sé cómo vamos a hacer para pasar con estas espadas. Porque... No encuentro forma. Vamos a tener que irlas derrotando una a una, poco a poco. De nuevo. Porque, a ver. Ahí está. Ahí le dimos. Ahí está. Bueno, con dos... Con dos latigazos la tenemos. Pero... Otra vez por acá. Y lo que voy a hacer es que voy a salvar... Para no tener que dar la vuelta, voy a tener que... Bueno, dos latigazos. Vamos a dar... A ver. Dos. Bueno. Teniendo cuidado con este enemigo. A ver. Voy a ir salvando con... Salvados de stays. Porque... A ver. Dos... Ok. Con dos latigazos la tenemos. El problema es que, bueno. Estas espadas son... Joder. Y quitan doce. Quitan doce. Quitan bastante. A ver. Ahí eliminamos otra. Por aquí debe haber otra más. Vamos a ver. Y aquí vamos a ver si... Si saltamos de una vez allá. Ah, no. Ok. Ah. Bien, bien. Hay otra espada acá. Una. Una. Ah. La espada primero. Porque la espada es lo que más... Lo que más es problemático... Eh... Es. Estos enemigos no son tan problemáticos porque... Son lentos, la verdad. Eh... Bueno. Esto ya lo agarramos. Vamos a ver otra vez las espadas acá. Tarararán. Tan, tan. Bueno. Este es enemigo. Uno. Dos. Tres. Espada. Una. Dos. Perfecto. Más espadas por acá. No habrá... Por aquí creo que había otra espada. Aquí creo que es la parte donde... Hay que saltar rápido, ¿no? No. No, ya estamos en la parte de arriba. Vamos a ir viendo... Por acá arriba. Por aquí hay otra espada. Ahí está. Perfecto. Vamos viendo esta zona. Revisándola todavía. Otra espada. Ah. Concha. Ah. Qué problema con esa espada. Ah. Las muñecas. Las muñecas asesinas estas. O de esas muñecas también. Muy bien. Joder. ¿Y qué? No puedo utilizar el látigo. Me... Estoy... ¿En qué estado es este? Maldición. Estoy maldito. Joder. Maldición. Maldición. Pero maldición. A ver. Bueno, ya. Muñeca. Estás muerta por maldecirme. Ok. Bueno. Voy a grabar por acá. Seguimos adelante. Estas muñecas. Por aquí. Bueno. Esto por aquí. ¿Qué será? Vamos a seguir revisando la capilla. Creo que por aquí. Creo que hasta... ¡Ay no! Odio esas. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. Y bueno. Vamos a esta parte por acá. Otra espada de esta. Voy a ver qué problema con estas espadas. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado con las espadas. Pero se pierde mucho tiempo peleando con las espadas. Creo que abajo había un secreto. Me parece a mí. Me parece a mí. Que abajo había un secretillo. Y yo lo voy a agarrar. Ahorita. Porque después aparecen las espadas. Entonces. No conviene. Entonces yo voy a ir por acá. Por aquí había un secretillo. Por acá hay seguramente un secretillo. Efectivamente. Y bueno. Una espada de estas. ¡No! Pero este es máximo MP. Una. A ver. Espada. ¿Y qué nos soltó? Una guabendita. No. Voy a dejar el hacha. Y esto es máximo MP. PM. No. Es que necesitamos vida. Bueno. Esto también. Pero la vida. Oye. Van a aparecer las espadas de nuevo. ¡Ah! Qué problema. Tres espadas acá. Más muñecas. Maldición. No. De todo. Vamos a darle así. Vamos a ver si así. Hacemos algo. ¡Ah! No. No podemos lanzar ni hacha ni nada. Ah. Ok. Ya está listo. ¡Oh! Dios. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Estamos muy mal... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ah! Bueno. Todo por agarrar esa... A ver. Por acá. Otra espada. Bueno. Vamos a tardar un buen rato aquí, entonces. Ok. Me soltó otro de este. Protector de brazo. Necesito una carta que me suba la vida o algo así, ¿eh? Porque es que el problema es... La vida. Todavía estamos de vida muy... Muy desahuciados, ¿eh? Me gustaría una carta que me suba la vida o algo. Bueno. Esto acá es... Otra vía por acá. A ver. A ver dónde estamos. Estamos acá. ¿Será que vamos subiendo? Esto debe ser otro cuarto. Pero es que si entramos... Van a aparecer otra vez todos los enemigos. Yo creo que lo que quiero es ver toda esta área. Primero. Bueno. Otra parte de acá. Que seguramente debe haber una puerta de guardado acá. Ah. Bueno. Esta parte de arriba. Pero, a ver. Ahora, bueno. Como van a aparecer. Voy a entrar acá a ver qué es esto. Bueno. Aquí no se puede pasar. Bueno. Van a volver a aparecer las espadas. Voy a entrar por acá rápido a ver qué hay. Uy. Para guardar. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ah. Que esta zona... Para guardar. Porque esta zona es bastante... Bastidiosa. A ver. Vamos a ver. Y bueno. Vamos por esta parte de arriba. Ahora. Que se ve muy bonito esto. Por acá. Esta parte del castillo. Se ve muy bien. Uy. Un demonio. Un demonio verde. Bueno. Vamos allá. Sin miedo que estamos cerca... Este es el cuarto de guardado. A ver. A ver. ¿Dónde está? Baja, demonio. Baja. Vamos a eliminarlo. Perfecto. Y creo que arriba... Pudiéramos ir, pero me imagino que es con algo para volar o algo. Vamos a seguir por este lado. Baja. Las campanas. El campanario. Baja. 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 pantera a cada hombre pantera se regresa bueno esa unión de entre esos dos enemigos bien eliminado enemigo también un problema hay algo que no tenemos que es que no podemos ver los nombres de los de los enemigos a no si podemos ver si es verdad si desde un principio podríamos verlo solamente que cuando ya le estamos dando no aparece más el nombre ahí está que tenemos pulsera bueno que fantástico se ven las campanas es fantástico otra vez esta zona por acá en esta zona y otra vez el hombre pantera este vamos a darle así vamos a tirarle y le dimos este enemigo bueno subimos de nivel muy bien enemigo es lento pero pero bueno resistente y bueno podemos subir por este lado el campanario estábamos se podría decir que es esto para la nueva zona y es muy probable que estemos cerca de un enemigo por acá es bueno bueno bien 40 quita este látigo a este enemigo otra vez a ver ahí está bueno hay que agarrar el truquillo a ese enemigo solamente y bueno estamos en otra área por acá creo que no podemos caer tener cuidado esto para subir por acá y vamos allá y vamos allá un enemigo acá creo que estamos cerca de un jefe de niveles me parece a mí bueno bien ah no odio estas estas espadas los enemigos que más odio bien bien uff bien 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 bueno vean cómo estamos de salud en esta parte increíble qué es esto que está allá arriba ah no llegamos no llegamos para subir por acá necesitamos una carta o algo bueno vamos a vencer a estos enemigos otra vez es mejor vencerlos porque tenemos que ir subiendo de nivel aunque nos tardemos más bueno vamos a subir para acá uy otra nueva área de la capilla eh el castillo es grande eh el castillo es grande y más bien de magia estamos bien que nos mantenemos ahí excelente es esto el agua bendita no no bueno voy a dejar esa agua bendita mejor esta bueno y estos enemigos ya los eliminamos más rápido vamos a seguir esta área bien bueno aquí hay que subir por acá esta tan 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 bueno subiendo bueno esqueleto bomba vamos a dejar este ítem es el Jessie seguimos bajando por acá del joder y hay que ver qué jefe nivel iremos enfrentar en esta parte uy no hay que tener cuidado no caer para abajo porque nos regresamos nos regresamos y no es la idea a ver si creo que nos regresamos y caíamos por allí nada que nos dan otra carta debe ser por la suerte que la tenemos muy baja hay que buscar las cartas no tenemos apenas tenemos cartas y entonces eso me preocupa porque si no entonces hay que farmear las cartas y bueno mejor irlas obteniendo de una vez bueno por fin pasamos a esta parte qué es esto hoy no no qué problema con esas espadas está y espada bueno en las muñecas ésta también son problema las muñecas también aparecen en sínfonos de nai por arriba por debajo deberíamos probar por debajo primero un gorgon a ver este porque me quité las espinas joder no sé por dónde ir si por debajo por arriba vamos a lanzarle aquí el 40 le quita vamos a ir por acá perfecto por acá solamente podemos regresarnos o sea que por arriba entonces o por acá vamos a ir por acá tantas muñecas tantas muñecas ah bien bien tantas tantas ah no acá hay un corazón eh era mejor venir por acá entonces hermax escondido acá máximo de corazones ah necesitamos una carta eh otra carta ya está buena de esta carta estas cartas son difíciles de conseguir apenas llevamos tres vamos seguimos allá una muñeca más y esta parte de la capilla es grande es grandísima esta área nooo joder otra vez no puedo utilizar tengo que esperar vamos a darle allá tatatarán tararara otra muñeca más tararananana ahh me dió otra vez me dió otra vez turururu parararampampam bueno tengo que esperar hay una otra espada a ver bueno voy a tener que Esperar a que me Ay, ya se me quitó Ya se me quitó La maldición de las muñecas Uy, una carta Obtenida la carta Marte Es que bueno, y tanto que estaba diciendo que necesitaba una carta Obtenida la carta de Marte ¿Qué hará esta carta de Marte? A ver, vamos a ver Sistema dual de cartas Bueno, tenemos cuatro cartas No, cinco cartas Tenemos de Mandrágora y tenemos de Mercurio De Salamandra De Salamandra y Mandrágora De Salamandra tenemos de acción Con Mercurio, Venus Y Marte Venus no me gusta mucho, creo que Venus lo que hacen es que suben Que si la defensa La suerte La fuerza Algo así Entonces me gusta la de Mercurio Me gusta esta de Marte ¿Qué será? Vamos a probarla Marte con Salamandra A ver Vamos a probar así Vamos a ir probando A ver qué hace esto Uy, joder Vean, tenemos una espada No, vamos a probar esta espada La carta de Marte Tanta, a ver Y así tenemos el látigo Joder Qué bien Entonces tenemos una espada Vamos a probar esta espada Con estas espadas Bueno, no quita tampoco No es que quite tanto Tampoco, eh Creo que el látigo quita más Pero podemos ir Probando esta espada A ver, ah, me dio de paso, eh Joder Como que estoy acostumbrado ya al látigo, eh A ver Esperar que se me pase la maldición No sé si por aquí abajo habrá algo Bueno, dos espadasos, 60 La de Salamantra Es de fuego Debería ver qué hay aquí abajo, eh A ver Bueno, aquí parece hacer algo Un secretillo, puede ser Ah, no Un bloque para mover Perfecto Bueno Seguimos por acá Tarararanta Uy, otra parte de las campanas ¿Sí? ¿Cuántos campanarios hay acá? Es que esto es grande, eh Es grandísimo Bueno Espada aquí Con la carta de Marte A menos que no le podemos pegar a este enemigo, eh 78 le quita, eh Vamos a ver cuánto A ver 72 72 Vamos a ver cuánto le quita El látigo 64 Y la espada le quita 78 Le quita más la espada, eh Bien Qué bueno que obtuvimos esta Esta arma, eh Lo que pasa es que creo que El otro La otra arma es más El látigo alcanza más Me parece Tiene mayor alcance Ahora por acá Una parte por acá arriba Vamos a entrar a ver Una habitación de guardado Muy bien Uy, que la necesitábamos Estábamos bastante desahuciados Bien A ver Ya llevamos 3 horas de juego 49% de mapa Casi el 50% ya Increíble Está bien Vamos a ver algo Vamos a hacer un estudio acá Vamos a ver cuánto quitamos A ver Vamos a ir por acá No sé si bajo o abajo No No hay nada Uy Un jefe de nivel Bueno señores Vamos a enfrentarlo De una vez Bueno amigos Quedamos por acá Vamos a ver cómo enfrentamos Este enemigo Porque este enemigo Es fuerte, eh Vamos a ver cómo estamos Estamos aquí Recomiendo que para que enfrenten Este enemigo Estén por encima del nivel 22 Como mínimo Y bueno Yo voy a ver Qué carta Yo creo que voy a utilizar La carta de Marte Junto con la carta Mandrágora Voy a utilizar esta estrategia A ver cómo me va Pero No estoy A ver Si activamos esta Voy a utilizar esta A ver A ver cómo me va Tengo el hacho también Si tuviera algún otro poder Es que no tenemos muchas cartas La verdad es que Vamos a tener que ponernos A farmear un poco Y bueno Vamos a entrar a este Este enemigo A ver Este enemigo Vamos a ver qué pasa aquí Nathan Grey Hawk ¿Estás bien? Tú Retrocede Esta es mi manera De reivindicarme Vaya manera de reivindicarte Eh Hood Baldwin Ok Creo que estás débil, eh Uf Nathan Grey Hawk Y bueno Vamos a tener que enfrentarnos A este enemigo Que es bastante fuerte Vean Este enemigo Vamos a empezar de una vez Con todo Vamos allá A ver, a ver Esta sería Porque claro Vienen Por este lado Vienen unas calaveras Ah Vamos, vamos Vamos, vamos Por el suelo Así A ver A ver Rápido Uy Estas calaveras Son las que también Entorpecen un poco Y bueno Vamos a darle acá Vamos a ir allá Uy Tenemos que Que Ay bueno Siempre me pidió Vamos Ay, a las calaveras Ay bueno Bueno, bueno Vamos, vamos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ah bueno Ah bueno Siempre me deje dar A ver Espera que pasen las calaveras Vamos allá 40, 40, 40 Ah A ver, a ver Bueno, ahí le estamos quitando Con la mandrágora Lo que pasa es que Este enemigo es uno de los más difícil De todo el juego A mi parecer A ver A ver Vamos a ver Vamos a darle Allá No hay que cesar mucho A ver Ah Bueno, este fuego No Porque el problema es que Es que nos va quitando vida A ver Ah, a ver Uff Ah, vamos allá Ah No Ah, vamos allá Ah Ah Bueno, vamos a tener que utilizar Unas pociones acá Para ver Pero bueno Oh Vamos allá También le pudiéramos tirar Unas hachas Bien Lo hemos eliminado Guau Mira, mira como estábamos de salud Bien, bien Muere Esta era una cabeza de un toro O algo No sé cómo se llama Amelia Amelia Creo que se llamaba este enemigo Y bueno Le hemos cortado la cabeza Nada más y nada menos Y bueno Ya podemos desactivar esto Uff Uff Bueno Excelente No sé Vamos a revisar bien este cuarto Porque A ver Que hay aquí arriba Nos podemos montar por arriba No Y aquí seguramente vamos a agarrar un ítem Ah Este ítem Este es para romper las Iron Maiden Es solamente un interruptor Yo pensé que íbamos a agarrar un ítem Pero no Bueno, vamos a seguir para allá Ahí Y bueno Aquí creo que tenemos un máximo PM máximo Muy bien PM máximo Y bueno Vean cómo vamos en el En el juego En el castillo Bueno La verdad es que Vamos a revisar Vamos a descubrir toda esta parte Creo que hasta la parte de arriba No hemos A ver Creo que arriba no hay nada Creo Si creo que no Bueno Vámonos de aquí entonces Vamos a ver qué pasa aquí Que nos dice Hawk Baldwin Demonios ¿Quién pidió tu maldita ayuda? Dice Hawk Baldwin Simplemente no podías dejarte A tu suerte Es cierto La imprudencia nunca fue parte De nuestro entrenamiento ¿Qué? No creas que fuiste tú quien lo derrotó Por supuesto Fue el poder de ese látigo Si, si Le dimos con Le dimos con la espada Le dimos con la carta de Marte Hawk Tú nunca pudiste vencerme entrenando Ni una sola vez Pero mi padre me ignoró Y te nombró sucesor Dándote el látigo del cazador Del cazador Tus padres y el mío Desterraron a Drácula juntos Y esos agradables recuerdos Nublaron su juicio No lo olvides No Hawk ¿Qué te pasa? Somos amigos Y bueno Excelente Bueno Ya hemos vencido a este enemigo Vamos a ir a salvar de una vez Porque Esta situación Este es difícil este enemigo Entonces no quiero Vamos a salvar de una vez Vean como estamos De salud Bueno Muy bien Muy bien Ya hemos vencido otro enemigo Este creo que se llamaba Amedrej Ameliej Amedrej Bueno algo así Y bueno Excelente imagen Esta de estas campanas Por acá Bueno aquí creo que hay unos enemigos Vamos a eliminarlo Ya va Pero estos enemigos Uy hay un secretillo allí Que no me habíamos visto Ya vamos a eliminar Estos enemigos Primero Antes de entrar Este secretillo Bueno Este tigre ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa tigre? Ven acá Vamos allá Ahí está Vamos a entrar acá A ver que hay acá Había un secretillo Bueno Un oso Un oso aquí Un oso polar Bueno No es un oso polar Es un oso normal Y bueno Un pece máximo Muy bien Tenemos más vida ahora Y bueno Vamos bien en el castillo Vamos a seguir allá Y bueno Ahora creo que Podemos ir a otra zona Ya que hemos eliminado Las Iron Maiden Las Iron Maiden Creo que bloqueaba El camino a ciertas zonas Pero Vamos a ir Quedarnos por allá Y en el próximo episodio Quizás Nos vamos para Quizás no Estamos seguros Que nos vamos para esa zona Una nueva zona A ver Bueno Esta parte Es un poco Fastidioso Con estos enemigos A ver Ahí está Bueno Pulsera Este de ti Ítem Tenemos bastante Nos los dan cada rato Muñeca asesina Bueno Estamos todavía Ahora tenemos que bajar Me imagino que por este lado No habrá más Nada Tenemos que bajar Bueno Ahí está Por este lado No hay más nada Ah bueno Tenemos que mover Esas cajas Que todavía no podemos Necesitamos Necesitamos un ítem Para mover esas cajas Vamos allá Y bueno Sería bueno Que nos dieran más cartas Y subiéramos más de nivel Porque eso es algo importante En este juego Subir de nivel Entonces vamos eliminando Todos los enemigos Oh no Estas muñecas Estas muñecas Que bueno Que no nos permiten atacar Es un fastidio Porque Así sin atacar No podemos vencer Y subiendo de nivel Pero bueno Me quiero vengar Me quiero vengar Vamos a ver Vamos a empezar a atacar Ahí está Me voy a vengar De estas muñecas No Se vengó otra vez De mi Muñecas No voy a dejar Que te salgas Con la tuya Vamos a esperar Acá Vamos a esperar A ver Que se me quita el poder Ya Que estoy perdiendo tiempo Tururu Y me encanta la música De esta parte del juego Una de las cosas Que me encanta Bueno Vamos a bajar Ya vamos a dejarnos De tonterías Uy Bueno Ya estamos un poquito Más poderosos Para vencer Así Las muñecas Bueno De este lado Creo que no podemos Avanzar todavía Bueno Un gorgon De esto Vamos a vencer esto 93 Le quitamos Ah no Por aquí solamente Podemos salir Pero no podemos entrar Bueno Vámonos de acá Entonces Llegamos a la parte De aquí Ya va ¿Y cómo salimos de acá Entonces? Ah ok Por este lado Si, si Tan Taran 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 Me encanta La música De esta parte La música De este juego Es muy buena Muy buena Este juego Es un poquito Subvalorado La verdad Y es un juego Muy bueno Claro Los gráficos Son los peores De todos El Area Por un tiempo Por un tiempo A ver Vamos a llevárnosla Bueno Bueno Y estos enemigos Que Vamos a eliminarlo Lanzan Lanzan Estas Bolas De A ver Turururu Tararan Tan Tan Tararan Tan Tan Bueno Bajamos Ajá ¿Para dónde es que tenemos que ir? Tenemos que bajar Pero las Iron Maiden Estaban creo que abajo Me parece a mí Y Necesitamos Otros ítems Importantes Bueno Vamos a jugar acá Deberíamos vencer Estos enemigos Siempre Porque Para que nos suba el nivel Lo que pasa es que Lo que no Hay que tener cuidado Es que No vayamos a morir A estas alturas del partido Ahí está Bueno Guantelete mágico Estamos cansados Que nos lo de Bueno Vamos a seguir bajando Para que Para salvar En la parte de abajo Creo que hay una Aquí un cuarto de guardado Por eso no me preocupaba tanto Bueno Vamos salvando Vamos a ir salvando De cuarto en cuarto Porque Cuando lleguemos Ahí donde está El Iron Maiden Dejamos por allí Para empezar El otro Nivel Bien No Conchale Ya sé lo que voy a hacer Para quitarme esta maldición A ver Ahí está Es que Estas muñecas No fastidio Estar sin poder Utilizar el arma Hay que ir con cuidado Entonces Por esta parte Por las muñecas Ahí está Ahí está Sería bueno Sería bueno que me dieran Ya otra cartilla Otra cartica Porque Estamos muy Bueno Creo que tenemos que llegar Hasta abajo De nuevo Hay que volver a bajar Por toda esta parte Y esta parte Creo que Ya está listo Ya hemos pasado Todo esto No pudiéramos ir Por Es hasta abajo La verdad Vamos a seguir Bajando Bajamos aquí Hasta abajo Y podemos salir Por este lado Inclusive A ver Bueno Vamos a este cuarto De guardado Vamos guardando Vamos guardando De cuarto en cuarto Porque No quiero estar Quiero alejarme De esa zona Lo más rápido Que pueda Y Seguimos bajando Si Esta es la salida Creo que pudiéramos Bajar Abajo hay un Iron Maiden A ver Bueno Estos enemigos Son fuertes A ver Y estas bolas De energía No las podemos Lo que necesitamos En este juego Es algo Para retroceder Es lo que le faltó Un botón De retroceso Estilo Symphony of the Night Que incluso Area of Zorro Lo tiene Un botón De retroceso De hacer un Backstack Algo así Para hacer un Si Para hacer un Un retroceso Hacia atrás Del personaje Bueno Salimos de acá Salimos por acá Ahí en la parte De abajo Bueno Hay un teletransportador Que pudiéramos Agarrar también Inclusive Para salir De esta parte Este Lo que pasa Es que Si nos vamos Derechito Aquí creo que Abajo No podemos No podemos Pasar Porque Vamos a revisar De todas maneras Por este lado Aquí está El transportador Pero vamos a revisar Para que vean Que de esta parte Creo que todavía No podemos avanzar Creo que está allí Un bloque O algo Ah no Es una parte Que está muy alta Que sube Y no podemos avanzar Bueno Entonces nos vamos De acá Vámonos Por Por el lado Izquierdo Y cuando salgamos De acá Llegamos ahí Y lo dejamos Por allí Para comenzar El otro Hay esta zona Lo que pasa Es que esta zona Es bastante Yo creo que Vamos a utilizar El teletransportador No quiero pasar Esta zona Aunque lo bueno De esta zona Es que Subimos de nivel Ah Me convirtió En piedra El gorgo Vamos a Enfrentar Estos enemigos De todas maneras Otra vez Porque Estos enemigos Ir venciéndolos Nos hace subir De nivel Y es algo Muy necesario Hay que hacerlo A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ah Ok Yo digo Yo decía ¿Pero por qué El agua bendita No la puedo lanzar? Ah Es que Lo bueno El agua bendita Es que quita bastante A ver Y casi No utilizamos Las subweapons Aquí abajo Ajá Es una parte Que creo que No podemos avanzar Todavía A ver Ah Ya podemos avanzar Esto es un Iron Maiden Lo que pasa es que Si por este lado Vamos a avanzar Por este lado Nueva área Nueva área Vamos a revisar Vamos a revisar un poco Esta área Galería subterránea Galería subterránea Nueva área Este Aunque pudiéramos Dejarlo por acá Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo En esta En esta parte Lo que pasa es que A mi me gusta Siempre dejarlo En una habitación De guardado La verdad Pero 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 Bueno Vamos a avanzar Un poco En el gameplay Porque Si vemos Una habitación De guardado En esta área Vamos a avanzar Un poco Ah Me encanta La música De esta parte Porque Saben que Vamos a dejarlo Por acá Vamos a dejarlo Mejor por acá Justamente Aquí no importa Vamos a salvar Hacemos un Save stage Acá Y vamos a dejarlo En el próximo episodio Vemos todo eso Porque se está haciendo Muy largo el episodio Y ya vencimos Al jefe de nivel Uno de los más difíciles Del juego Y bueno señores Lo dejamos por aquí Próximo episodio Toda esta parte De la parte subterránea Esta Muchas gracias Por haberme acompañado A este gameplay Pulgar arriba Si les gusto Agradecería mucho Tu apoyo Y tu amistad Espero que la hayan pasado Super excelente Y nos vemos En el próximo video Y en el próximo episodio Hasta luego Hasta luego